Esta canción se titula El Problema, lo que pasa es que aquí el problema no eres tú No, no soy yo quien empezó a sentir, amor despertaste cosas en mí Aunque nada serio debía existir entre tú y yo Y esta canción en la voz de Tavo Sumoza y en el estilo del clan suena Wilton Jaime, Dieguito Camargo, el gallo fin de mi hermanito Tato Carrasquel Súbanse en la nube espacial Y quien nos va Ahí todo empezó como un juego, una simple chanza y así En el mundo de caprichos, intrigas y pasión sin fin Informal sin compromisos pa' que nadie fuera a sufrir Y aunque la pasamos rico, me tengo ahora que despedir Y aquí el problema no eres tú, no, no soy yo quien empezó a sentir, amor despertaste cosas aquí Aunque nada serio debía existir entre tú y yo Y aquí el problema no eres tú, no, no soy yo quien empezó a sentir, amor despertaste cosas en mí Aunque nada serio debía existir entre tú y yo Y aquí el buen jugador es el que sabe en qué momento retirarse Con esto me voy de tu vida antes que se me haga matarte Aunque el problema no eres tú, no, no soy yo quien empezó a sentir, amor despertaste cosas en mí Aunque nada serio debía existir entre tú y yo Y de aquel jueguito me inventé Hoy yo soy el que sale perdedor Ahí vemos, sé que cálculo falló Pero solo sé que me ilusioné Y me tragué De la que no debía Hoy eso sí fue Pejota Montenegro Mi hermanito Blanco Mendoza y mi primo Rafita Chica Ustedes la pidieron y aquí la tienen Salúdenme a mi hijo que los quiero, que los quiero Hola Hola Muchos frases sabrosos Patatas Alejandra Quítamos voces sumosas El elegante de Patti Salúdenme a tu amigo López, el abogado de la familia Mane Bájame, bájame de la, bájame de la nave espacial un momentico, bájame Bájame de la nave espacial un momentico Y vuélveme a subir que se pase mi soya Oye José Sanplano, mi amigo, mi hermano Dale otra vuelta que esto se ve rico Oye Juan Pablo López, el Medellín No hay malos en esta historia Atención a esta vaina No hay malos en esta historia Eso yo lo debo aclarar Tú tenías novio, yo novia Solo era para vacilar Un ratico y ya Pero es que eres tan hermosa que hasta me alcancé a entusiasmar Sé que no es fácil vivir Pero me tengo que alejar Y es que el problema no eres tú Soy yo quien empezó a sentir Despertaste cosas aquí Aunque Nada serio debió existir entre tú y yo Y aquel jueguito que inventé Soy yo el que sale perdedor Ay ve, no sé qué cálculo falló Pero solo sé que me ilusioné Y espero que algún día llegue a tu vida Quien aprenda a respetarte Quien ama no hace daño ni castiga Tienes que valorarte Que el problema no eres tú Soy yo quien empezó a sentir Despertaste cosas aquí Aunque Nada serio debió existir entre tú y yo Y aquel jueguito que inventé Soy yo el que sale perdedor Ay ve, no sé qué cálculo falló Pero solo sé que me ilusioné Me ilusioné y me soñé, me soñé Compadre Hugo de Alba Usted es mi hermano Y nos puso a sonar listos con ese sonido Enrique Estoy montado en la nube Vuelve y va Y vuelve y va Y nos puso a Winston Jaime Dieguito Camargo El gallo Pino y mi hermano Dato Carrasquel Súbense en la nave No hay quien nos baje No hay quien nos baje Armonía, armonía Armonía La, la y la, 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 la La, la y la Cómo te quiero, nena Hey Y cómo te quiero, nena Yo creo que aquí va un poquito Pero me pueden dar un aplauso Creo Eso es